Mérida, durante la semana epidemiológica número 40, Yucatán solo ha registrado dos casos de dengue en el interior del estado, informó la Secretaría de Salud, sí, a través del Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Estos se presentaron en una mujer de 21 años de Tikul, y en un hombre de 32 años de Unuku, comisaría de Temozón. Este último, con el antecedente de haber viajado a Quintana Roo, la confirmación ocurre en el marco del panorama epidemiológico esperado, debido a que se trata de un periodo en el que históricamente se presenta el mayor número de incremento de casos de este padecimiento, por su relación con la época de lluvias. En el comparativo del mismo corte, pero del año 2017, se observa que hubo un registro de 98 confirmados, lo que permite señalar que hay un decremento del 99%. Y al momento, no se ha identificado ninguna defunción. Ante esta situación, las autoridades señalan que es importante reforzar las medidas preventivas para evitar el contagio de la enfermedad transmitida por el vector. Entre las recomendaciones se encuentra eliminar de las casas cualquier recipiente que acumule agua, ya que podría servir como criadero del mosquito, además, usar repelente y mosquiteros. Si se sospecha de estar contagiado, se pide evitar la automedicación, lo importante es acudir al médico para recibir la atención adecuada, y no esperar que éste llegue a una etapa más grave. Comunicado de prensa